Hey, bienvenidos a un episodio de Fallout 3 con Mr.Satan Vale, vamos a ir a estos dos sitios que están aquí sin descubrir Y luego vamos a ir todo esto, toda esta zona a descubrirla, ¿vale? Pues, menos al refugio 87, que esa es la de, la, si no recuerdo mal, que es la de la misión siguiendo el rastro Que es la de la misión principal Así que esa quiero, así que antes de enterrar ahí al refugio 87 Quiero explorar todo el yermo, que lo exploro con vosotros La verdad, así que, y por eso, iremos primero, iremos, como os acabo de decir Primero descubriremos estos dos sitios y luego iremos por todo eso Menos al refugio 87 Vale, ahora nos estamos dirigiendo a, a Evergreen Males, o Mills, o Moles, o como se diga Bueno, aquí es, parece ser En serio, si nos adentramos en otro fuerte, oye Bien, joder, lo que faltaba que... Otro fuerte, oye A ver A ver A ver, vamos por ahí, a ver A ver A ver aquí Ojo, justo salir de un fuerte y entrar en otro, oye Qué mala suerte Aunque sí Vamos a entrar aquí a ver qué hay No hay nadie, no hay nada Mira ahí, podemos dormir, perfecto Todo esto El cartón de cigarrillos Vale Caja de municiones Caja de municiones Y más caja de municiones Vamos a tirar algo de otros Que no nos den gran cosa Vale, para comentar mágico Vean aquí A ver aquí Vean aquí Estimulante, llave de redil, esclavos de Evergreen Bites y Mesh X3, vale. Vamos a esperar unas 12 horas para poder que se haga de día, para que podamos ver mejor. Vale. 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 creo que tiramos estimulantes minas terrestres de fermentación o como se diga vale en serio, no podemos correr bien, no he gastado un RAF X para nada te voy a hacer pedazo para de salir este tiene ganas de guerra ahora, otro menos no, aquí no es, aquí te voy a sacar el corazón nos hemos quedado sin esto ya sin sin minas de fragmentación mierda, ya hemos cogido el traje vale ahora una menos a ver, rifle de caza ahora a ver, a ver, a ver a ver, por más de que te voy a mejorar una pistola más abajo no, más arriba vale, no he dicho nada aquí a ver a ver, seguro esto por aquí hay unos cuantos a ver, vamos a utilizar un estimulante así, vale vale, vamos a utilizar un estimulante deberías haberte quedado en la cama héroe ok 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 Por aquí tiene un cuchillo Así Ahora otro menos Así A ver, a ver, a ver Hay una recarga No, sí, vale Joder, no me cojo en Dios No te quédes petao Vale, pero un poco ¿Por qué es acaso? Me cojo en Dios Despétate Coño, te quédes petar Con Dios Y a ver que te parió Bueno, esto me lo ha quedado de vuelta Vamos a utilizar las minas de fragmentación A ver, a ver, a ver, venga Así, así, así Venga, a coger todo esto Así, así Que otra cosa parece ser Otra cosa es mucho de estas Y ahora Una de las citas que más me ha inspirado De labios de vuestro presidente Yo, Jaime Yeré Diré una salud No, 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 no No, 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 no No, porque, aquí Podríamos beber O, no Bueno, otra vez No, mardito, amigo Quizás simplemente esté nerviosa Últimamente he estado pensando en algo Con lo que todos podríamos identificar esto no 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 sí yo creo que es un tema del cargo Ahora otra menos Joder, otra vez Venga A ver, por aquí hemos mirado Así que nada A ver, a ver que podemos Nada, vale Nada, por aquí Vamos a utilizar otro estimulante Deja de comer caja de municiones A ver otra A ver, por aquí, a ver Venga Al menos un poquito Para poder ocupárselo Joder, es lo que nadie me he cogido Oye Bueno, vamos a entrar A cerradores de hojas Y dedos A ver, espátula Es lo que hemos cogido Vale, y a ver que aquí Así Vale, a ver que aquí Y ropa de garcía Nada, vale Venga, cerramos aquí Vale, pues cerramos, ¿no? Venga Hola No sé Oye, y otra vez A ver, vamos por aquí A ver Vale 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 Vale, por aquí No 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 Lo No Venga, a mejorar tu altura. Viene simulación. Voy a poner un poquito más el matado. A ver, voy a utilizar a lo mejor otra arma. ¿Qué vamos a utilizar? Venga, esto, venga. ¡Venga, venga! Venga. ¡A la cabeza! Venga, otro menos. ¡Ah, ah! ¡Ah! No, no, no! ¡Ah, ah! No, no, no! Lo voy a sacar al pit boy, no? Ahora sí. Venga, sí, otro. Y ahora sí. ¡Ah! ¡Pecoso! mire como juega el chaval al hacerse el fuerte pero ven aquí venga vamos a intentar mejorar las armas y eso venga coño por qué no pasa ahora venga vamos a ver aquí vamos a matar el que está ahí arriba aquí no 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 es ni de salir la cabeza vamos a mejorar la pistola china que no podemos mejorarla y el problema se hace más no si no todo un poco bien pero todo el menos sonado y por aquí vale vamos a dar un poquitín así nada caja de minas nada caja de municiones bien ahora sí, bueno aquí dejamos este capítulo por hoy, suscribiros, darle a like y compartir, hasta la próxima